Sentencia. Valle Blanca, 14 de agosto de 2017. Y vistos considerando que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la calificación legal que corresponde al hecho cometido por el procesado Nicolás Leónel Velasco es la de homicidio en los términos del artículo 45 y 79 del Código Penal. Por esto y los fundamentos que anteceden, por mayoría de opiniones se condenan el procesado Nicolás Leónel Velasco, argentino, nacido en Valle Blanca el 27 de julio de 1990. La pena de 14 años de prisión... ¡Silencio! 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 He pedido silencio, vamos a terminar y si no voy a disponer que se desaloje la sala. Si están en condiciones de permanecer en silencio se va a terminar. La lectura. ¡Silencio! 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 Estoy satisfecho, pero bueno. Yo a Miner no lo puedo traer de vuelta a este mundo. Estoy conforme con la pena que se le dio. Creo que los jueces obraron como tenía que obrar. ¿Cuál es su primera sensación después de saber que, bueno, al menos esto le va a dar un poco de tranquilidad a la familia, saber que está condenado el asesino? Sí, sí. Cuando leen los alegatos de cómo fue el hecho, eso me pone re mal a mí. No poder agarrarlo. Eso me pone mal. Quisiera agarrarlo yo con mis manos al desgraciado cobarde ese. Con un cuchillo, siendo que mi hijo no tenía nada encima. Cobarde. Son todos cobardes. Abusaban porque la policía los protegía. Hacían lo que hacían, no solo hicieron con mi hijo, con el resto de los vecinos. Con el resto de los vecinos que hicieron denuncias y no llegaban a la fiscalía. Eso hay que verlo también. Enrique, la actitud hasta el último momento de esta persona, como lo vimos recién, es algo que me imagino para la familia sigue siendo lo más doloroso. Y sí, esto están acostumbrados a hacer eso. Ahora está preso el abuelo, amenazaron a un testigo. Tienen la caladurez de ir a la casa a golpearlo. Ahora nosotros vamos a ir a la fiscalía. Están acostumbrados a hacer lo que quieren en Guayte. Pero no saben que las cosas han cambiado. La política ha cambiado, la justicia ha cambiado. Así que espero que tomen medidas sobre ese caso. Y gracias al doctor que me defendió. Doctor, la fiscalía había solicitado 18 años. 18 años. Sí, sí. Y de esta parte habíamos pedido 20, pero sabíamos que era una pena demasiado alta. Estamos conformes con lo que dio el tribunal. 14 años para Velasco, la sentencia que acabamos de escuchar. Sí, yo no sé, a mí esté preso como sea es lo mismo, muerto. El dolor que yo tengo en el alma por la falta de mi hijo, eso no lo voy a superar jamás. Hasta el día de mi muerte. Lo que sí digo que acá el peor demonio está suelto que la madre. Con eso hay que tener cuidado porque es vengativa. Se quiere vengar de todo el mundo. Ayer nomás estaba en el living y me pareció verla pasar con la moto mirando para casa. Le pegaron al chico este, Axel, y le dijeron que el próximo iba a ser mi marido. Respecto a la actitud de Velasco recién cuando se retiró de la sala, que bueno, les propinó una mirada. Está enfermo, está enfermo, no viste que se reía. No, son gente que no son seres humanos, son animales, no tienen sentimiento. Pero sí, esa gente, no sé, tiene que estar encerrada porque no está bien que estén sueltos. No son, no son, no hacen las cosas bien, no sé, son asesinos.